Música Son dos máquinas, María, tu cintura con la mía Son dos máquinas, María, tu cintura con la mía Tu cintura con la mía, maquinaria que no baja Ella no tiene todas las cosas, tampoco es muy especial No se parece a la que repita, no tiene nada de escultura Son de la chica, no es la más bella, tampoco es angelical Nadie se molesta ni a mirarla, pero su esquina es sensacional Música Música Tú te estás volviendo loco con tu manera de ser Me tiene dentro, se vuelco con tu manera de ser Dame la oportunidad para romper ese coco Dame la oportunidad para romper ese coco Me gusta tu forma de ser, me gusta tu forma de actuar Todo lo que tienes tú, negrita, mira, me gusta Todo lo que tienes tú, mentira, me vuelve la cosa Cabrera, cabrera, pregúntame, ha salido de la décora Ha desconsado medio mundo Pero el que la brudería es una de la caliente Y la tuya no descansa, no le tomas de la gente No te quedes sin bailar No te quedes sin bailar No te quedes sin bailar Pero el unico de tu títula, la bálaga se reserva No, te toque la bálaga, que no te gusta la locura No, te vaya a ser bailada ¿Cómo te va a bajar? Tiene la parte que se ha llorado, un poquito que se vende Y el poquito que se va llorando, y el poquito que se va llorando Y el poquito que se ha llorado, y el poquito que se ha llorando Y para arrancar con flores Los dos son los dos Vamos 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 Vamos